¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 437 caballos, bueno 1.75 porque algunos lados lo redondean a 1.75, otros los dejan en 1.7 litros. Tracción delantera, calipers de 4 pistones adelante, Alfa Romeo obviamente y es un vehículo que tiene como todos sus pros y sus contras. Si usted nos escuchó en radio, tuve yo ahí un, no un altercado, pero sí un tema con el señor Rivera. ¿Por qué? Porque el señor Rivera me decía que, pues quien compra este vehículo es porque ama Alfa Romeo y porque lo va a comprar sin razón alguna más que es Alfa Romeo. Y yo no pongo en tela de juicio esa parte. Lo que yo pongo en tela de juicio es lo que les voy a mencionar a continuación, porque mis reseñas no es para quien va a comprar un vehículo sin razón, nada más porque es de cierta marca. Si usted va a comprar un vehículo de la marca que sea por la marca, pues no tiene ni siquiera que ver reseñas. Usted va a ir, se va a embarcar y va a salir feliz con el ensarte que le den o no le den. ¿Por qué? Porque usted quería ese producto, quería esa marca. Lo que le vengo a comentar es por si usted no conoce el producto, por si usted está indeciso, pues tratar que tome la mejor decisión de compra posible. ¿Por qué? Porque está en un segmento donde hay otros productos que le pudieran dar más potencia, que le pudieran dar mejores acabados, que le pudieran dar algunas otras cosas. ¿Ok? No pretendo destruir Alfa Romeo ni mucho menos, de por si Alfa Romeo no está muy bien posicionada en México, esa es una realidad, es una gran marca, tiene 110 años de historia, ha participado en Fórmula 1, tiene algunos elementos de Ferrari, incluso este los tiene, si los tiene, esta se los voy a mencionar, pero también tiene algunos otros detalles que puede ser que no sean tan del agrado de la gente. Entonces yo como siempre le pongo los detalles sobre la mesa y usted decide, ¿ok? No tengo la verdad absoluta, no soy el experto que conoce todo y de todo alrededor del mundo, pero sí he manejado varios vehículos y sí le puedo decir que este vehículo me gustó, pero creo yo que está en el limbo. Este en el limbo, ¿por qué? De entrada vale 670 mil pesos la versión 2020, si usted se va a la página de internet va a ver que está la versión 2018 que vale 620, la versión 2019 que vale 650 y este que como le mencionaba vale 670. De hecho, si usted busca fotos del interior del 2020 no las va a encontrar en internet, al menos no en la página de México, ¿ok? Porque hay muchos otros medios que dieron a conocer en su momento el boletín de llegada de este vehículo y sí tienen el interior de la página, del 2020, perdón. La página todavía no lo tiene, le estoy hablando de finales de abril, puede ser que después de este video la actualicen, no lo sé. Ahora, ¿a qué es a lo que voy? Le voy a mencionar primero las cosas que no me gustan, ¿ok? Las cosas que no me gustan, los botones de el volante están muy Fiat 700, muy Fiat Strada, muy Ram 700, es encendido por llave, pero usted me va a decir, wey, es que están los Versace, trae encendido, este, con llave de presencia, sí, pero incluso el switch está, ay, a mí no me termina de convencer. Este material rugoso, los plásticos rugosos tampoco me terminan de encantar, tomando en cuenta que es un vehículo premium o así, así lo quieren, lo quieren ver algunos. El marco alrededor de la palanca de velocidades tampoco me encanta, las perillas al centro, pues dos, tres, y la pantalla que, pues parece una pantalla aftermarket, no parece una pantalla de fábrica. Tengo entendido que el sonido es alpine, antes era Bose o Bose, como le quiera llamar, ahorita es sonido alpine, de hecho por el color verde, supongo que la pantalla también es alpine. No dice alpine, pero pareciera que le cambiaron la pantalla. Eso es parte de lo que no me agrada, tampoco me agrada que si usted abre el cofre, en los costados, la parte interna de las salpicaderas, no tiene ningún recubrimiento, entonces usted ve la lámina, eso le da una sensación de coche barato, a mi juicio. Me comentaba Eric que la gran mayoría de los Alfa Romeo vienen así, bueno, es un mero comentario, es a título personal Ricardo Guzmán. En cuanto al pedal del acelerador, creo yo que tiene bastante retraso, bien le caería un wind booster o algún aditivo similar para eliminar un poco el retraso en el acelerador electrónico, porque si tarda un poquito en salir. Eso es en general lo que no me gusta. Ahora bien, ¿qué es lo que me gusta? Es un vehículo bonito, es un vehículo que por el frente a mi me encanta, está muy muy chingón, es un vehículo distinto. Si usted no quiere ni ser bagueto, ni traer otro coche que hay un chingo ya, o incluso irse, lo que yo mencionaba en el radio, por un Cupra. ¿Por qué? Porque Cupra ahorita ya está en 605 mil pesos, ese es el precio de lista, y es el vehículo cuatro cilindros de tracción delantera más brutal que hay ahorita disponible en el mercado. Entonces, lo que yo les mencionaba es que si quieres algo brutal, pues este no es la opción. Si quieres algo premium con excelentes acabados y demás, pues este tiene algunos detalles. Pero si quieres algo que no traigan los demás, algo que te volteen a ver, porque aparte el color que tiene que es edición especial, está muy chingón, este azul como micromachine, azul chiclamino dirían los anuncios de antaño. Pues sin duda alguna, te van a voltear a ver, porque aparte con los calipers amarillos hace muy buen contraste. Entonces, si tú quieres exclusividad, sin duda alguna, por lo que estás pagando, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es el vehículo más caro, ni es el Alfa Romeo Topé de gama. Como dato cultural, se han vendido casi 900 Seat León en lo que va del año, según cifras del Inegi, que también ya las comentamos ahí en el radio. Entonces, si usted quiere exclusividad, pues no creo que de este Alfa Romeo y Julieta se vendan 100. Entonces, no cualquiera va a traer este producto. Me gusta el tablero, tiene ahí sus toques deportivos, es como que hasta cierto punto racing. Tiene este Celspeed que es de la caja de cambios de doble embrague, que además la hace una caja de cambios muy precisa. Cuando cambia se siente y se ve la aguja y hace los cambios muy bien. A mí me gusta. Nada más hay que tener cuidado, porque ya en antaño a los Celspeed, cuando usted va a la gas, luego les llegan a meter ahí el líquido de frenos, entonces tenga usted mucho cuidado y es todo un pedo cuando se llega a joder el Celspeed. Este tema del Celspeed lo trae incluso Ferrari. Hay que tener ahí mucho cuidado con él, porque si llega a fallar, son aditamentos caros, complicados. Entonces, me gusta el sistema de frenado que trae, me gustan los rines, me gusta cómo se ve. Me gusta que es un vehículo cómodo para el día a día. No es nada duro, pero aún así curvea bien el performance en cuanto a V-Aveneos, por ejemplo, 120. Se siente bien, se siente firme sin llegar a ser incómodo. ¿Qué otra cosa? Consumos, pues lo hemos traído relativamente poco. No les puedo dar una cifra en kilómetros por litro, pero tampoco es el gran devorador de combustible. Llevamos con él una semana, lo llevamos a Tepo, lo bajamos a Yaducto, lo regresamos a la tienda, bosques del lago, ahorita vamos otra vez a la tienda y llevo un cuarto. La verdad es que lo creo yo que está bastante contenido el consumo. El control de velocidad crucero, la ubicación que trae, no me fascina. Y bueno, pues básicamente, básicamente este es el Alfa Romeo Giulietta. ¿Por qué les digo que está en el limbo? ¿Por qué no es el más rápido? Si queremos algo más rápido tenemos... Si queremos algo más premium o incluso con mejores prestaciones, pues tenemos el S3 que está arriba por... Sí está arriba en precio, pero tampoco es algo tan descabellado. Y hay gente que me dice, es que el Audi A3 no es premium, es que sí es premium. Pues de entrada, Audi, nos guste o no nos guste, es premium. Uno. Dos, es la versión de lujo, mucho más lujo que de Jetta y el extinto pasado. Entonces, si usted quiere algo con mejores acabados, llave de presencia y demás, pues tenemos ahí los Audis incluso el A3 en 2.0. Entonces, si usted no sabe qué vehículo comprar, pues vaya a verlo. Vaya a verlo, puede ser que se enamore del vehículo o puede ser que diga, ¿sabes qué? No me latió, 680 mil pesos creo yo que hay mejores opciones. Yo que me voy mucho por el tema de cómo se comporta el vehículo y la sensación que te brinda. No es cierto, te vas por performance. Performance, eso es performance. Ah, ok. Por cómo se comporta, creo yo que me saca una mayor sonrisa un Cupra o un S3. Pero si usted está buscando algo distinto, pues sin duda alguna este, esta es la opción. Así que bueno, este es el Alfa Romeo y Julieta. Muchísimas gracias a Miguel, a Aarón y a Mauricio de FCA por habernoslo prestado. Y también al señor Rivera que no se puso de loco a acaparar todo como solamente lo hace. Y bueno, no los aburro más. Ah, ¿te gustó o no te gustó? A mí sí. Mucho. Mucho. ¿Qué te gustó? Ay, pues me gustan los acabados. Bueno, esto, limitación fibre de carbono no está mal. Lo rugoso del plástico a mí no me termina de convencer. Está bonito. Este, ¿qué otra cosa te gustó? Lo del volante. Me gusta. Que es un estilo minimalista. Ok, bueno, ese es el punto de vista. Ella tiene su punto de vista. Y el volante está muy suave. El volante no está mal el acabado, pero creo yo que esto le demerita. Así que bueno, señores, ahora sí, no los aburro más. Vámonos a las pruebas. Ay, qué tendencioso eres. ¡Cállate! Y bueno, señores y señores, vamos a hacer la prueba de aceleración. Recuerde, no lo haga en casa. Ahorita, afortunadamente, estamos en cuarentena. No hay tantos vehículos. Entonces, es menos riesgoso. Es menos estúpido hacerlo. No lo haga en casa. Y, este, no imite, no imite lo que vea en YouTube. No lo imite. Los que estamos aquí es porque no tuvimos éxito en otras cosas y tenemos que hacer videos. Así que, no lo haga. Y en este momento vamos a la pista. Que no es pista. Ok. Es Mario Colín. Pero bueno, es lo más cercano que tenemos a una pista. A ver cómo le va este 1750. Cuatro cilindros de 237 cuacos. Ya está en modo dinámico. Y déjalo paso para acá para hacerle los cambios con las paletotas. Así que, a ver qué tal nos va. Nuestras intermitentes. Ay, cuida, ¿dónde trae esta madre? No, pues quién sabe dónde las traiga. Las iba a poner por seguridad, pero quién sabe dónde me las dejaron. Así que, bueno, vamos a darle. La aceleramos tantito y vámonos. El arranque es muy huevón. Se deja revolucionar. Bien. Bueno, ya llegamos. Se deja revolucionar hasta las 7000. No, 6500. Eso está bien. Me gusta. Y bueno, de una vez, para ya no arriesgar más el coche. Vámonos. 60 a 0. Aquí estamos en 60. Y fue. Ay, güey. Frena bien. Pero. Si ya pasó la prueba de los puercos, lo van a ver. Si no ha pasado la prueba de los puercos. Si ya pasó, ya lo vieron. Si no ha pasado, lo van a ver. Con 5 personas, rosa. Ahorita con una sola persona no rosa. Lo va a frenar. Pero con 5 personas sí rosa. Lo va a frenar. Lo cual no está padre. Así que, bueno. En el frenado, sin gente. Uno solo. Le doy palomita. Con gente, no está padre. Antes de que rechinen las llantas. Rosa con las salpicaderas. Y eso no está padre. Así que, continuamos. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos toca reseñar este bonito Alfa Romeo Giulietta. Y cuando digo bonito, digo estéticamente. Porque en una cuestión de infoentretenimiento, la verdad es que no me gustó nada. Para empezar, y me parece que el detalle más significativo es la llave. FSA nos prestó ya también este Alfa Romeo Stelvio. Y, pues venía con su botón de encendido de Ferrari. Y este, pues, no trae ni siquiera botón, trae llave, ¿no? Pero bueno. Pasamos a la consola central. Con una pantalla de 7 pulgadas. Touch, obviamente. Pero el Touch no es muy manejable, por así decirlo. No reacciona muy bien. Para subir y bajar el volumen. Bien, tenemos controles al volante y aquí. Pero no tenemos una perilla. Lo cual a mí se me hace más cómodo. Una perilla que el... Estarle picando. Este... Su panel de instrumentos. Se me hace un poquito viejo. No sé a ustedes qué tal le parezca. A mí la verdad no me gustó. Me parece viejo. El detalle de la fibra de carbono tampoco me gustó. Para ser un Alfa Romeo me parece que se ve un poquito chafa. Este... Y, pues, trae sonido Alpine. Ocho bocinas. Dos en cada puerta. Y, pues, vamos a ver qué tal se escucha. No, la verdad no es que... No suena muy bien, la verdad. Este... Deja mucho que desear en cuanto a cuestión infoentretenimiento. Y, pues, por mi parte es todo. Gracias. Que van Vinny, trampolino. ¿Se creen que tenemos hoy el cuarto de milla a este manito, Julieta? Alfa Romeo. Y, obviamente, vamos a hacerle la prueba de las manitas. Así que, acompáñenme. Es un bonito control. Realmente que tiene algunos detalles que no me gustan como... Pero bueno. Y tenemos la opción de abrir la cajola. Bueno, más bien de botar el seguro solamente con el control. Y hay que levantarla manualmente. Otra cosa chida es que el logotipo es un botón. Y estaría chido que se levantara automáticamente. Pero bueno. No se puede tener los dos. Estos detalles sí están bien para el perro. Aunque sea, le vean... Tiene un colorcito nega con un plumón, aunque sea. Y bueno, pues aquí... En nuestra cajuela. Tenemos este espacio que... Eso sí está chido. Tenemos acceso desde los asientos. Supongo que puedes sacar alguna cosa por ahí. Pero bueno. Y aquí abajo tenemos lo más básico. Llanta de refacción. Tenemos el gato, la llave. El jalón. Un desarmador. Y eso es todo. Vamos a ver que tantas maletas le caben. Bueno, no está tan... Tan grande la cajuela, pero... Sí le caben más tantas cosas. Y obviamente, pues se arraba bien. Nosotros... Continuamos. Y ya está. Ah, sí. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ustedes sí traen el centro o no? No. No, no alcanzo. Esta madre tiene modos de manejo. Sí. Sí. El de hasta arriba es el... Como el dinámico. ¿Este? No, todavía le falta otro Pero no lo va a dejar Porque no tiene la asistencia Ah, ok, bueno Es posible consultar un manual Ahí está Si se los pasará Ya se lo apagaron ¿Será parqueado? No, tienes que dejar apretado el botón Ahí está Si se puede en movimiento Ahí está No sé, yo digo que tiene algo del ágil Ahí ya trae la pata al fondo De hecho, pasas un vado O un tope un poquito rápido Que no debería de ser Yo de fábrica Pues no sé No me O sea, no está mal No es lento Pero me emociona No se siente el jalón Digo, y para dos mil kilómetros Ya debe de haber aflojado Para que no se vean Es que esto es nuevo Antes de que rechinen en el piso Rechinan en la salpica Ok Ok Pero no, no Debería nunca había tocado Un coche original ¿Qué trajera? Que Rosario Eso es usualmente Cuando le metes Bueno ¿Qué trajera? No hay hambre Está chido No, está mucho arrojón Sí, sí, mucho arrojón Me di huella Sí, también Bueno chavos, gracias Me di huella Y bueno señores y señores, este es el resultado del Alfa Romeo Julieta Estos vehículos, ahorita los estamos haciendo sin el factor de corrección por ser turbo cargado Más o menos corrigen al 15% Si le quitamos 15% a 237 nos da 21 caballos Ahorita nos está dando aquí 186 caballos a motor Ok, y 162 a ruedas En el torque se nos va a 217 libras a motor Y 189 a ruedas Si le ponemos el factor de corrección Le estaremos regalando Ahorita les digo cuánto Le estaremos regalando más o menos un 20% Y se nos va a 251 caballos a motor Lo cual pues no, no es mentira Así que bueno Estas son las cifras Por eso es que les digo que al menos en cuanto a potencia está un poquito en el limbo No es el más rápido, tampoco es el más lento Pero bueno pues ahí están, ahí están los resultados Y mira Jorge aprovechando lo que les mencionaba Esto es lo que les decía Aquí le falta al menos una Una algo, no sé Una laminita, algo Dice Erick que todos los Alfa Romeo vienen así Pero a mí esa parte no me gusta Pero bueno, nosotros continuamos Y bueno señores y señores Espérame la nave llegó a su fin Si usted me pregunta si me lo compraría Para mí no me lo compraría Pues a Gabriela si le gustó A Gabriela si se lo compraría Yo creo que para el día a día Mis necesidades personales son otras Y en temas de desempeño En temas de para lo que a mí me gusta Un vehículo en este caso el fin de semana No es como que lo que yo tengo en mente Pero habrá gente a la que sí lo tenga en mente Así que bueno No se hable más Una vez más gracias a la gente de FSA Y recuerde que nos escuchamos todos los días Fórmula Automotriz 104.1 de FM 1500 de AM Sábados de 12 a 1 Domingos de 2 a 3 de la tarde Y entre semana de 9 a 10 de la noche No se lo pierda Sonse el único programa Los 365 días del año Y bueno habiendo dicho esto Suscríbase No sea malito Dele like Ponga ahí sus comentarios Recuerde que si va a llegar a insultar Como lo insulta su madre Pues ni se moleste Porque va por fuera Así que bueno Compártalo No lo comparta Vaya y chille Que le gusta Que no le gusta Lo que sea Pero interactúe aquí con este video Y con los demás que tenemos Y recuerde que también tenemos la parte de las membresías Donde seguido les pongo chayote E información que no tienen los demás Muchísimas gracias Yo soy Ricardo Guzmán El admin Y mi novia casi esposa de Rancho Doña Gabriela ¿Qué? Que a mí dices de Rancho ¿No eres de Rancho? No ¿No? No Fuera no es un rancho ¿Era un rancho? Ahorita desde que les llegó Costco Ya se Ya te lo son Ah no ese era para raro Que nosotros vimos Costco antes que tú Porque cruzaban al otro lado No importa Todo llega antes en la frontera Bueno Un rancho con Costco Ah Y algo que hay que mencionar Rosa Las llantas con las salpicaderas Ahorita digo fumbado Pero incluso cuando usted diga pasar un tope o algo así También llega a rosar Para que lo tome en cuenta Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Ay que tendencioso eres ¡Cállate! Bueno amigos y amigos Este video llegó a su fin Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte Les recuerdo que se suscriba por favor Tenemos también la opción de membresías En la cual tenemos información exclusiva Y además de vez en cuando Les doy por ahí algunos obsequios Para los que nos ven desde la República Mexicana Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica En España y en los Estados Unidos Y bueno no se hable más Nos vemos en el siguiente video